Música Bienvenidos perros, perras, masturbares, compulsivos, caballos, izara, jersey, car parkers A este pequeño tutorial de redstone 100% creado por mi en el que voy a hablar un poco de una RC Norlet que he fabricado yo mismo es bastante simple, no es la más pequeña que van a ver ni mucho menos la más como decirlo, la más económica pero digamos que pues es la más sencilla a entender, la más fácil de recordar por lo menos ahí parecer he visto muchas RC Norlets que son así he visto RC Norlets así a ver y esto supone que luego pasa por acá algo así supone que cuando pulse el botón se ve pero no, como ves no hay ningún tipo de de reacción, no funciona de ninguna manera estoy probando varias o era muy complicada o no servía puede ser por una actualización de minecraft nuevo o algo así el punto es y esto porque me está sirviendo ah claro, falta esto el punto es que es un RC Norlets un RC Norlets es una puerta lógica o sea con redstone que permite que esto ya no, a ver como todos sabemos el botón no cambia el pulso permanentemente no es un pulso monoestable sino que solamente funciona por cierto tiempo esto es un pulso monoestable esto no cuál es el que hace la RC Nor? la RC Norlet convierte esto en esto ¿para qué puede servir eso? decorar principalmente para algunos mapas que se pueda usarse como tal pulsar un botón o para convertir o también se puede hacer para convertir lo que es una placa de presión tú lanzas esto acá no, espera, esto no tú lanzas esto acá y ves cómo se presiona y saca energía, ¿no? pero al cabo de cinco minutos eso se va a perder que podríamos hacer cada vez que se pulsase tuviese un pulso que funciona como una palanca esta es mi pequeña RC Norlets bien aquí está hay un pequeño tiempo en que se sirve y se abre pero funciona perfecto estos son unas unas AND una AND, EDGNOR y EDGNOR que dice una puerta a ver, está abierto una puerta una puerta EDGNOR si mal no me equivoco es una puerta que constan sus dos inputs apagados esto está, no, esto está prendido al sugerir un input prendido va a tener resultado prendido la EDGNOR es que cuando los dos están juntos se prende por ejemplo si yo hiciese esto yo tengo prendida una AND y una EDGNOR EDGNOR porque los dos están en el mismo estado pero los dos están encendidos apagados digo ahora voy a dejar de último vamos a ir con esa una vez la AND no es la más fácil debo admitirlo hay una AND mucho más fácil que esa que ven ahí sencillísima pero he visto que tal les pueda servir para para como se dice para poder aplicar los tres las tres puertas las tres puertas similares de una sola manera sin tener que andar haciendo diferentes puertas aquí está muy sencillo cuando yo ponlo en esta palanca se encende este pistón este pistón esta torre está encendida le pasa energía al pistón pero no va a pasar si esta está apagada por lo que no se va a prender la puerta es menor porque los dos no están encendidos esta también funciona así y ambos llegan aquí está esto baja aquí esto por donde llega esto pasa directamente aquí y eso enciende esa torre también si yo activo esto aquí está los dos están apagados eso es la puerta AND cuando yo enciendo esto este pulso viene para acá llega hasta acá aquí está la puerta ANDSOR o sea los dos encendidos es muy sencillo la verdad no hay mucho no hay que pensarlo mucho ahora hay uno ahora vamos con la R-C-NORF que para lo que bien dieron algunos de ustedes debo suponer la R-C-NORF es una más sencilla de aprender que he visto voy a romper esto voy a romper esto voy a romper esto aquí no importa cuando yo pulse este botón se llama andar un pulso este pulso no sé de dónde viene la verdad no me acordaba este un botón para poder apagar el resto es muy sencillo lo único que hacer es mandar el pulso otra vez por acá sencillísimo e cuando yo pulso este botón se manda un pulso seguido 3 tics a este bloque que luego aquí hay unos 4 tics 1, 2, 3, 4, 5 tics 6 tics unos 6 tics un tics si no me equivoco son un tics un milisegundo un decisegundo creo al pulsar este botón al pulsar este botón se manda energía a este bloque que tiene un cierto delay comparado con este bloque esto tiene que estar así ya les voy a explicar por qué entonces entonces que pasa cuando yo pulso este botón este bloque pasa la señal lo manda a esto esto lo empuja pero llega justamente antes que este llega justamente después que este bloque se ha activado eso significa que no se vuelve a pasar por acá sino que lo que hago es que mira activa y el pulso y esto ah ya esto lo mantiene aquí mientras este se activa y como este llegó primero este visto no se puede encender y por lo tanto pasa la energía perfectamente aquí abajo hay una antorcha la antorcha pasa por el bloque y luego se manda hacia el pulso que llega hasta la puerta más fácil lo que parece la verdad yo podré construirlo ahorita mismo para que vean en tu pequeño tutorial vamos a construirla hace tiempo que la construí la verdad pero creo que creo que puede ser que no creo que lo puedo hacer sin olvidarme así por si acaso esta esta puerta esta patentada por mi o sea no es el título de R.C.Norla el título hostia el título de R.C.Norla no se aparca esta ahí pero por si acaso tiene alguna importancia el título de R.C.Norla supongo que vendrá alguien que se llamaba que tiene ese apellido pero no es mi caso yo en mi mente las puertas de R.C.Norla en mi mente esta de pistones no es la más económica en un mundo de experiencias obviamente siempre siempre se va a sugerir que use una palanca en vez de esto pero para cuando van a ser creativos o algún tipo de mapa de aventura se puede puede servir bien vamos a ver este va a ser el input el input es de donde viene el pulso o sea donde viene la señal donde comienza vamos a ir primero con el de la derecha porque tiene estos ticks 1, 2, 3 fue algo que estuve obligado para que el timing fuese perfecto el pistón eh aquí está el pistón vale este va a ser nuestro bloque cuando yo pulso este botón pasa esa energía aquí que vamos a hacer ahora vamos a hacer que esto llegue a este bloque para que se active justamente al mismo tiempo que este y evite que lo devuelva y le juro que yo no estaría entendiendo esto digo le juro que si me voy a explicar como yo lo estoy explicando no quiero entenderlo así que prefiere que solamente le pararan al video digamos que es confuso esto de las puertas lógicas si no sabes el tema vale este tiene que estar a dos ticks si o si no hay manera de acortarlo más ah por cierto esta versión probablemente se pueda compactar aún más estoy casi seguro que si yo hago esto si yo hago esto y conecto esto aquí va a funcionar igual porque al fin y al cabo son dos con ese pequeño problema es que manda el pulso pero te lo vuelvo a poner ahí entonces problema raro pero funciona 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 ese es el punto si como ven se puede acortar ahí más esto no tiene que llegar tanto depende de que tan lejos esté el punto o sea puedo poner la puerta aquí como sea es lo mismo creo que puedo acortar esto de aquí estoy casi seguro que se puede acortar como ustedes lo decían yo lo he hecho así porque no pienso cambiarlo ahorita en esto porque hace que me equivoque y no quiero equivocarme en cámara que se yo el arrastro es más fácil lo que parece lo que tiene es que están muy espabilados y nunca rendirse es importante eso cuando usan redstone nunca rendirse muy normal que cometa errores todo el mundo comete errores especialmente con estos tipos de temas ayer chica oculta este pues si le tome un tic aquí por esto lo que aquí cuando debería funcionar está estaba pensando que tal vez se puede cortar un más pero creo que esto es lo más que se puede claro pueden sacar pueden hacer que el pulso te salga de otra manera como ustedes deseen con un tic y pisto aquí está sencillo muy sencillo he visto una rasonola más sencilla que esta que no lo hice tan que es más de lógica es más de lógica más que de de usar pugs esa cosa así que no creo que esto sea algo que vaya a ser eliminado con la 1.5 que Mojan dijo que iba a tocar la redstone lo cual me toca mucho las pelotas pero pues esto ahí está se manda el pulso perfecto se enciende cuando voy a pulsar el botón se va a bajar perfecto ésta ha sido mi rsenorlex que voy a llamar nada más lo pondré como rsenor es patentada por jonathan wales la la puede ser ser norlands nada nada dejemos la puerta no sé si construir esta muy sencilla no esto se pone aquí esto se pone aquí esto se pone aquí esto se pone aquí no aparte me traen más de sticky piston no sé y voy a borrar hasta que un creeper me vuela todo agarro un sticky piston lo pongo aquí toma espacio con esto me alcanza esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí te pueden combinar la puerta resenor la chista puerta ansor exnor para poder eh obtener una mezcla definitiva no sé son ideas que me dan ustedes quieran esto es su redstone a partir de este momento o sea tendrá mi copyright pero no es que son los que crean las cosas de momento en el que cierran el video y se pueda construir algo con él y se me olvidó las redes son más posibles vamos a poner así e vamos a hacer algo vamos a hacer esto esto si pongo hasta aquí no esto no funciona no esto sí esto no funciona no funciona no funciona hostia eh me faltaba espacio no soy mi idiota está igual tampoco espero que me conectaba para después lo que está guardando para el día en que usamos tercelo algún suscriptor sé que tengo alguno que repite el interés a la recicción pero bueno si no que importa llevo a tu vida porque quiero eh marcos marcos esto este pulso debe llegar por un pequeño lo que pasa por aquí es que esto tiene que activar esto no está aquí como ven no está activo aún aún eh esto no está ahí está aquí esto aquí está el torche aquí mmm fuck tengo que hacerlo abajo para invertir la señal vale perdonen en esto no me mandaron nada pesado padre nada personal muy bien esto debería ser así 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 a ver esto bueno si se puede si se puede también también es cuando había de inútil esto me puse aquí vale 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 todo que te quito con la red no 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 para como sea e e como sea este 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 y ya está creo que está entonces qué pasará cuando yo jale esta palanca esto se activará como ven no se activa ninguno de los circuitos la palanca no 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 yo no no se enciende nuestra exor porque ahora las dos están prendidas se apagó las dos, se va a encender nuestra exnor, dos mismo estado AND apagadas aquí está una forma más sencilla la AND, si la decían contemplar, esto la gracia que tienes es que puedes poner las tres de un solo golpe la pose como un mapa aventura, un mapa multiplayer, multiplayer puede servir bastante Domination, cosas así, gracias por ver este video, espero que lo hayan disfrutado, denme like si les gustó, si no les gustó, dejen un comentario no les voy a decir que dejen el like, porque digamos sincero nadie pide dislikes, pero puedo pedir un comentario para mejorar, crítica constructiva por favor, no es, ay tu vida es muy malo, por favor no hagas más videos, eres una chingada no, ni siquiera con él, por favor es, ay eres muy malo, eres muy malo, estoy muy malo muerde, muerde, bombarse la vida algo así y para los que pongan comentarios así se pueden llevar un pedazo de pistón encendido por el Nasi esta Música Música No Música Música